Mujeres emprendedoras buscan reactivar la economía en la región sur del estado de Austria. Ni la contingencia sanitaria pudo parar las manos de 14 mujeres emprendedoras de Coatzacoalcos, Minatitlán y Villahermosa para seguir elaborando y vendiendo sus productos. Aquí es un multiespacio donde están 14 emprendedores, donde puedes encontrar desde llaveros hasta pañales y postres y bols. Aquí por lo regular todo lo manejan mis compañeras a mano. Todo lo que ves aquí todo es realizado a mano. Tanto los moñitos, como los de limpieza, el postre, los llaveros, todos los hacen a mano. Luego de participar en varias expo de emprendedoras en Coatzacoalcos y tras ser suspendidas, decidieron rentar un local para poder exhibir diferentes artículos. La mayor parte son de Coatzacoalcos, Minatitlán y Villahermosa. Tratamos de abrir a un cierto horario y la verdad la gente ha respondido muy bien. Pudimos manejarlo a servicio a domicilio también, para que la gente no se pudiera arriesgar mucho. Las emprendedoras se unieron sobre las expo que se estaban haciendo en ciertos lugares, que fueron los parques, las plazas, el malecón, esos lugarcitos, todas se conocieron y entre todas trataron de organizarse para hacer multiespacio. Señalaron que continuarán con este nuevo método de exhibir sus productos hasta que la contingencia llegue a su fin. En la cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.